En los cielos de batalla, valores ley, surcan aviones buscando gloria sin buey Con tanques y cañones rugiendo, el respiro en campos escribiendo El cuartón de la guerra es eterna, donde cada soldado luchaba tu fuerza eterna Con la mirada fija en el horizonte lejano, luchamos con honor hacia el terreno insano Hacia el terreno insano Desde los cielos, fiel, hacia el segundo, juntando la herida y el coraje sin igual Marchamos hacia adelante, sin miedo a fallar El cuartón de la tierra de la escuela y todo en vuestra enseña Tengo el sombra, la guerra es eterna Resueña, batalla, valentía, resuena Y todo en vuestra enseña En los cielos de batalla, valores ley, surcan aviones buscando gloria sin buey Con tanques y cañones rugiendo, el respiro en campos escribiendo Tengo el cuartón de la guerra es eterna, donde cada soldado lucha con fuerza eterna Con la mirada fija en el horizonte lejano Marchamos con honor hacia el terreno insano Desde los cielos, fiel, hacia el terreno insano Desde los cielos, fiel, hacia los mares más profundos Nuestra eternación no tiene segundos Con llamar a la herida y coraje sin igual Marchamos hacia adelante, sin miedo a fallar El cuartón, sin miedo H image roca en el completo Men en el último cuartón continúa silicón Mal El cuartón Lleguén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.